El libro es muy difícil de opinar, uno de los autores del libro, yo creo que soy el lector que tiene que opinar sobre el libro y no yo. Pero el libro, como le dije, tiene como objetivo generar, introducir en forma un poco pionera, creo, el tema de la ética en materia de seguridad ciudadana en todos sus aspectos, para todas las disciplinas que tienen que ver con, y para todas las políticas públicas que tienen que ver con la seguridad. Por lo menos es fundamental abordar el tema de la seguridad en toda parte, en toda la ciudad, sino la inseguridad nos come, abordarlo en forma inteligente, dando sentido ciudadano a los enfoques que se asumen, haciendo un proceso de coproducción de la seguridad, no basándonos exclusivamente sobre el trabajo policial, bueno o malo, sino sobre el conjunto de actor local que puede intervenir en esta materia. Muchas gracias por invitarnos aquí, suerte a la gente de Jalapá, esta ciudad universitaria muy agradable, así que espero que contribuya también a construir seguridad en el Estado de Veracruz.